¡Suscríbete! Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Diablo 3 Ripper of Soul En esta oportunidad tenemos por fin la temporada número 10 Ha comenzado, los series de temporada comienzan desde cero y solo pueden jugar con otras series de temporada ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos nuevas recompensas, nuevas transfiguraciones, nuevos retratos, nuevas grimpolas, nuevos, 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 todo nuevo? Primero que todo, para el arcanista, tenemos el magnum opus del serie como recompensa de temporada ¡Qué bueno! Porque la temporada pasada, los que vieron los seguían los videitos Yo estaba tratando de juntar este conjunto para volver a mi build anterior de Lord of Arcano Pero al final nunca lo encontré, así que bueno, tampoco jugué tanto Diablo 3 Así que no puedo quejarme, así que por lo menos la travesía temporada te da recompensa este conjunto Por el hecho de completar los actos, así que muy, 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 muy bueno Y tenemos nuevas transfiguraciones, un casco y una hombrera que no puedo, no sé por qué no puedo verla Ya, pero pico Un marco retrato, una grimpola, unos logros, el cronista y no sé qué otra hueá Para el santero tenemos que el embrujo de Sunimasa, es el conjunto recompensa de la travesía Para el monje, la mantra de Ina El... ¿cree que este hueá? El costo de la habilidad de un campeador de Akarrat Campeador mientras campeador No sé qué está hueá, no sé si es guerrero o guerrero divino Creo que es guerrero divino Amaruda de Akkan Y... me falta el warrior El warrior, el legado de Raiken Ya Vamos a aceptar inmediatamente Y como pueden ver, esta es la transfiguración anterior La... esta es la... no, no, no Esta es la killing clásica Vamos a inmediatamente crear un nuevo héroe de temporada Puta, ya no me quedan espacios para crear Tengo dos casillas de exponer, le tengo que eliminar Ay, tengo que matar El cara Bracer, tú vas a morir Si o si, en algún momento Ya después voy a hacer una limpieza de... Espera, te dejes subir un poquito el problema que está bastante bajo Pero de esta porrada Eh, eh... como siempre Arcanista, pues bueno Arcanista Eh... ¿Qué podemos ponerle? ¿Qué nombre podemos ponerle? ¿La china tuerta? No, no, no Eh... 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 Nyoku Nole Nyoku Un nuevo comienzo Si participa en una temporada Tendrá la oportunidad de hacer recompensa exclusiva Ya pico, 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 listo Vamos inmediatamente Esperate, no quiero ir a campaña clásica Quiero ir a aventura Ya, desde ahora ya Guardar y cerrar Y vamos a iniciar partida Luego, como en todos los comienzos de temporada Vamos a perder nuestro querido Carrie Que alguien nos suba a... Chuta A, eh, eh, eh En esta parte se corta el audio No sé por qué estoy hablando así como un robotito Ya, volvió a la normalidad Sí Entonces, como en todas nuestras Alturas de temporada Vamos a pedir Que nos carreren hasta nivel 70 Así que nos vemos mientras Espero el cargo Y es así como alguien de buen corazón Inmediatamente respondió A mi llamada de auxilio ¿Y qué pasó? Nos empezó a carrear Así de sencillo Qué maravilla Qué maravilla son estas personas Estas personas dedicadas realmente Al 100% a estas Queridas entregas de Blizzard Que desde el minuto 1 Comenzaron la senda de subir A nivel 70 y ahora ya tienen paro Y yo, ¿qué hago? Como la vil rata, la vil sanguijuela Que soy, que nací chileno Voy a morir chileno Me aprovecho de la gente responsable Pero agradezco Puscocho de tu madre, digo gracias Reconozco que pido ayuda Y reconozco la ayuda Poderoso y mágico Bueno, es así como vamos a estar Ahora completando La travesía temporada De la temporada 10 Para poder obtener todos los logros Para que ustedes vean Cómo obtener esos logros O si ya saben Cómo obtenerlos Que veamos en conjunto Cómo vamos creciendo Como personajes Así que Interesante Rico y sabroso Vamos a ver si cae Oh, rayos Cayó un... Vamos inmediatamente En la habilidad 2 Vamos a poner el... El teletransportar Con... Ah, no tengo un giro temporal Ah, ni el 31 Tengo que fijarme Que me diga... Vamos a cambiar un poquito Eh... Lo que no quiero Es que me maten Pusco Concha tu madre Ya GG GG Parte reutilizable Saca el oro Todo suma Eh... Necesito sacar ese legendario De manera urgente Eh... Que me diga TP Este buen me tiene que decir TP O brazales Eh... No, todavía no me dice TP Ya Que bueno me dio Lo sale sangriento de Ashna Ashna Aúnmate la potencia de escultura Mierda Pura mierda Ya Voy 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 Agarego 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 Hermano Tranquilo No No te desespere Ya voy Ya voy Uh Listo Boom Mira tiene las alitas del con Oli Tiene las alas del con Porque yo no tengo las putas alas del con Algún día Ay que masculinas de mierda Bueno Que más basura No las quiero No las quiero en mi inventario No las quiero ni en mi vida Ni en mi corazón Déjame entrar Entrar A tu vida Y a tu corazón Oh salió otro legendario hermano Me arriego o no me arriego Espérate Voy a ver si tengo agujero temporal Bien Bien Tengo agujero temporal Me voy a poner las pasillas cualquiera nomás Cualquiera nomás Después las vamos a arreglar Y cañón cristalino siempre es bueno No Cañón cristalino siempre es bueno Dije Si quieren Recuerden que si quieren jugar unas partiditas De Heroes of the Storm De Diablo 3 De Overwatch De Hearthstone Lo que sea Pueden agregarme al Battle Tag Nicololo Gato 1 1 4 3 Repito Battle Tag Nicololo Gato 1 1 4 3 Y vamos No mierda Me mató el concha A tu madre Volvamos a la seguridad De La parte inicial Vamos Listo Uy que rápido Voy Ya Ah si Battle Tag Nicololo Gato 1 1 4 3 Battle Tag Nicololo Gato 1 Ah por la chucha Me paré en el veneno Me paré en el puto veneno De los cojones Recuerden que también tenemos Discord Si quieren agregarme al Discord Agregue Nicololo Gato 6197 Nicololo Gato 6197 Y yo puedo estarlo Invitando A mi canal De Discord Si es que quieres Si no Vaya a la concha de tu madre Puta la wea Recuerden seguirme en Twitter En Facebook En mis redes sociales Cuales letras En la descripción Ay Ay Me va a matar Este goblin De la puta Que lo parió El maldito Bastardo Aonde Aonde メ Aonde Aonde Am No, no, me mató ni cara Uy, 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 uy Aquí está el velado No, no Me está enganchando aquí Ayuda Ayúdeme Anillo Los anillos siempre son buenos Puta me mataron Límpiame aquí, límpiame aquí Límpiame aquí Yo tengo que recogerlos Eh Qué nivel estoy Uff Vamos, vamos Tranquilidad ante todas las cosas Tranquilidad, tengo un amuleto, tengo un anillo Puta, ya no tengo la seguridad De la zona inicial, pero Creo que se le va a hacer No, donde me fui a poner Estoy trolleando la partida No, aquí no más Ya Yo revivo acá Mi problema Usted haga lo suyo Haga lo suyo compañero Eh ¿Qué pasó? Desintegra Volatividad Convergencia ¿Qué pasó? ¿Ya lo mataste? Me estaba subiendo muy rápido No es que me esté quejando Pero Pero Yo cuando daba Puta Esto Yo ya estaba nivel 70 Así que Mala idea Mala idea La wea Todavía dice nivel 25 Terrible bugger Nunca hubiera estado tan buggy esta wea Dame tu fuerza Pegasus Pegasus No tengo tonillo Este me da más daño Más aguante Vamos Muy bien Máximo fisurio Después vamos a estar revisando los logros que tenemos que ir sacando para Eh Y los capítulos de temporada Para Poder completar Chucha Chucha hay que regresar al Oye weón Manera de conseguir ¡Logro! ¡Y esto no para! Fisurminator fisura en el tiempo Surmamatic Weón hermano Me fisuro la vida este pibe Desguace Inmediatamente Te voy a desguazar nomás Si me importa más Oye hermano Todavía no estoy nivel 70 Ah No es que me esté quejando No te estoy Diciendo una queja concreta Ah Pero Ojo ahí Eh Puta la wea Tengo que hacer un Tengo que hacer un trámite antes de las 6 de la tarde Y estoy aquí Grabando para ustedes weón Por la reconcha tu madre Y se recaga lloviendo Y me da una paja Ay ya no se lo que voy a hacer No se lo que voy a hacer Uy se me olvida que en esas partes donde cargan No me caga el audio Así que Uy tranquilidad Eh para quienes sean entendidos en la materia Me pueden recomendar Eh micrófonos Micrófonos Eh Con puerto USB Si eh Para poder grabar Eh Que sean relativamente baratos No No más de 50 lucas Por favor Y que sean buenos Y de calidad Ah Como la educación que todos queremos Pero no tenemos Así que Eh Eso pues Déjenme en los comentarios En sus recomendaciones Yo se las voy a estar leyendo Y le voy a estar dando Un bichito Un bichito en el cuillito Y en el cuillito Y en el cuillito Y en el perito A ver Este tipo Este tipo No 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 se si No se si comprende La necesidad De la urgencia De llegar al nivel 70 Pero Pero al menos está siendo No se si Eficiente Pero si efectivo Efectividad Ante todo ¿No? Otro nivel Vamos 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 El 49 Eso 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 Thundero 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 Ahí Eh No Mierda ¿Qué era? ¿Cómo eran las habilidades? No el tipo Bueno No, no, esto es para Eh J No 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 Eh C El inventario No Tengo No 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 ¿Cómo eran las habilidades? Oh Se me olvidó Ayuda 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 Eh... No puedo No puedo ¿Esta logro menudo escape? Ah, S, ahuevonao Es con la S Skills Bastardo idiota Eh... No se que... Uff Concha tu madre Estamos rucheando la vida aquí Bueno, al menos Los enemigos se hacen más fuerte, eso es bueno En parte, porque me da más experiencia Ah... Ya, eh... Vamos a poner un poquito Las habilidades, ¿o no? Ah, tengo que pepearme No, no quiero venir Voy a ponerme La... Eh... ¿Cómo se llama esa habilidad? La de... Pongámonos una... Ah, el... El familiar Pongámonos familiar ¿Dónde estás? Familiar... Eh... Arcanor Familiar... Eh... Arma potenciada Y el 4 Va a ser... El... ¿Qué puede ser? Eh... El... El escrutar... No... No, meteoro no... Familiar no... No, armadura energética solo puede haber una armadura activa Así que no puedo hacerlo En principio... Ocha, tu madre ¿Qué está pasando? Hermano... Eh... Eso yo creo... Eh... Eh... TP2Player... TP2Player... Ya, pico... Oh... Hay un... Espere... No, si yo tenía que poner otra... Y no me... Estoy acordando... Ah, la Hidra... La Hidra... La Hidra... Poder... Ah... Hidra... Ti... Hidra... Titánica... Listo... Listo... Ya, y después vamos a arreglar los pasillos premios Vamos a ir en búsqueda de ese querido legendario Que no sabe... Nadie sabe lo que puede ser una masa No me sirve de nada Voy a volver a la seguridad del... Del... Del inicio Que... Ah... Creo que me va a dar transfiguración o no? Que bonita esta masa... Creo... Hijo de Godin... Me da mas daño... Mira... Eso es bueno... Esto daño... Hacemos 8000 daño... No hacemos mucho daño... Y el de una mano... Ah... Hmm... Ya... Creo que tenemos exactamente la misma build... Que la temporada pasada... Pero... Lo que se le hace... Que giras... Puta este cof culiao... Que es bueno... ¿Y por qué llegó al... Bueno... Entró el 23 y llegó el 41 así... Inmediatamente... Yo llevo media hora aquí... Todavía no estoy en el 70... Guarda brazos... Ya... Tengo empleo... Eso es bueno... Uy... Uy... Tengo que sacar esas gemas de ahí... Estas gemas no las quiero... Chau... 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 Vamos a sacar estas botitas... Y vamos a desguazar todo... Absolutamente todo... Este güey... Igual... Antil... Antilogo con punteras... Tiene hasta un 27% de velocidad... Ya... Esto es bueno... Vamos a desguazar... Inmediatamente... Desguazando... Y... Voy a desguazar... Esta hueá... Listo... Y... Vamos a guardar nuestra... Ah... Verdad que ahora... Las... ¿Cómo se llama esta hueá? Los materiales... Están en una pestaña... Y no ocupan espacio en mi inventario... Eso es muy bueno... Eso lo estuvimos revisando en el capítulo anterior... Para quienes no lo han visto... Pueden... Ir a la lista de reproducción... Y clicar el capítulo inmediatamente anterior... Al que están viendo en este minuto... Boom... Sonido... Boom... Ah... Este cop... Este cop... Atrasa todo... ¿Cachai? Lo que pasa... Entre los dos... Con Thunderous... Puta... Todo fluido... Impresionante... Todo rapidito... Pero este hueón... Hay que estarlo llamando... Puta hueón... Si ya... Parsa el culiao... Le están dando el carry gratis... Y el culiao... Ni siquiera se... Eh... Está a favor del carry... Puta hueón... Conchetumare... Hermano... Mi teléfono... Eh... Deshabilité la vida de los monos... Ah... Este tipo... Este tipo es bastante especial... Especial... Especial hoy... Ya... Entonces... Nuestro objetivo... Ahora que vamos a tener... El Magno Opus del CD... Completo... Casi completo... Eh... Completando los... Logros de travesía... Eh... Va a ser... Obtener... Todos los... Ítems necesarios... Para completar esa build... Para poder... Empezar... Con las fisuras superiores... Ya... Así que... Ese va a ser nuestro objetivo... De ahora en adelante... Mira... Ahí hay... Un legendario... Un legendario para allá... ¿Me arriesgo o no me arriesgo? No... Voy a arriesgar... No tal puedo volver... Este... Aún sigue siendo más cerca... Aún sigue siendo más cerca... Sacamos un poquito de vida... Aliento de muerte... Diamante... Y... Una espada... Mira... Oh... 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 Alcánzalo... Me la juego... Me la juego... Oh... Alcancé... Pero... La P... La P... La P... Alcancé... Ya... Sagué Tajar... Muy bien... Eso... Ya... Con el Tajar... Ahora nos da daño... Inteligencia... Muy... Si... Me gustó... Me gustó... La hice... Eh... Vamos a ponerle... A mi armadura glaciar... Cuando recibe el daño... Concha tu madre... ¿Por qué me llaman a esta hora? No... No quiero... Tel de mierda... Se... Los ataques que reciben... Generan una nueva gele... Entran en el atacante... Los atacantes melee... También reciben daño... Cuando recibe un ataque melee... Desciende la temperatura aérea... Que rodea... Y hiela a los enemigos cercanos... Garantizando el movimiento... Me parece que era ésta... Ésta... Era... Cristalizar... Me parece mucho... Voy a tepearme... No... No hay mal legendario... Así que... Tranquilidad... Eh... Que más... El Famigata con Arcanoth... Armadura potenciada... Y... Convergencia... Ya... Esta hueá... La fugacidad... Disminuye el daño recibido... Ya... Esa hueá... Me va a servir harto... Eh... El poder... La presencia astral también... Y el cañón cristalino... Si... Si... Puede ser... Si... 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 Y después veamos como armamos con el resto... Porque... Si... A nivel 70... Nos pondríamos... No... No... El Dinamo no... Creo que era... Exposición elemental... No... No... Esa... 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 Esa es la... El talento... La vacía... La vacía... Ya... Eh... Cómo vamos... Estamos... Ah mira... Sacamos un diamante marqués... Qué bueno... Qué bueno... Estamos a nivel 66... Ya cuatro niveles más... Estaríamos... Estaríamos ready... Ah mierda... No sé qué... No sé qué pasó... Eh... Otro... Legendario... Espérate... Me la juego... Me la juego completamente... Puta... Este buen de cop... Está en mala posición... Está en muy mala posición... Concha tu madre... Yo sí que estoy en mala posición... Sombrero arcanista... Ya... No... No... Sabía qué iba a pasar... Hoy viene el último marcador... Gracias... Uy... Ahí hay otro... Eh... Jesús... No... No... Cómo lo saco... Tengo que ir corriendo para allá... Eh... Uy... Aliento de muerte... Aliento de muerte... Emocionista... Buena papá... Eh... Otro aliento de muerte... Qué rico... Nooo... Me vieron... Me vieron... Los malos me vieron... Mierda... Ay... Sácalo... 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 Lo mato... Ni cagando lo mato... Último marcador... Listo... Uy... Hay otro ahí... Otro ahí... Espérate... Te pégate... Te pégate... Te pégate... Te pégate... Por favor... No... Vamos a... Corre... Corre bien... Pero weón... Chocaste con la pared... Bastarda... Ay... La mierda... ¿Puedo vivir aquí? Sí, sí... Puedo vivir acá... Tengo otro legendario... Unos guantes... Por favor... Sácalo... Sácalo... No... No... Ya... Lo saqué... Lo saqué... Lo saqué... Tengo que ir a sacar el... El que está acá abajo... Por favor... Guanta... Esta agua está que arde... Elma olvidada... Aliento de muerte... Cristales... El guante... Maravilloso... Me falta... Ay... Ay... Tengo que llegar contigo... Querido amigo... Ay amigo... Ay amigo... Ay... Casi me como eso... Casi me como eso... Me garchan... Vean... Me re salve... Estoy casi... Estamos casi... Setenta... Qué maravilloso... Qué maravilloso... Vamos a ver si no... Nos carrea un par de paragones... Capítulo 2 completado... Qué maravilla... Qué maravilla... Ah... Un logro... No es el capítulo 2... No, sí... No, no sé... Después vamos a revisar eso... Tenemos guante... Más daño... Eh... Espérate... Me da inteligencia... Sí... Me da inteligencia... Ya... Como está... Y... Vamos a cambiar todo eso... Y... Vamos a... Hablar con este guante... Y desguazar el resto... Inmediatamente... Eh... Sí... También te voy a desguazar a ti... Lo siento... Y a vos también... Perdón... Tal vez no debí haber hecho eso... Y... Guardamos... 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 Yo... Voy a... A aprovecharme un poco de la situación... Ya que... Hay dos... Con Paragon... Así que... Veamos si subimos un par de Paragons... Eh... Luego... Oh... Ya... Estamos bien... Paragon 1... Esto... Esto está en número verde... Estamos en números verdes... Tenemos hasta retratos... Vos concha tu madre... No... Que maravilla... Que maravilla... Manigoldo... Puta la weá... Manigoldo... No te vayas... Porque te fuiste... Manigoldo... Siempre confío en ti... Boludo... Manigoldo... Che... Que fue Manigoldo... Pumano... No... Yo no puedo hacer nada... Eh... Es una mano... Me falta... La... Arma secundaria... Y... Creo que un cinturón... Así que... Mientras no saquemos eso... No puedo acercarme... A... 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 Velocidad de movimiento... No sé si... Inteligencia... Vitalidad... No... No... Eh... Por el que no existe... Niña ofensiva... Eh... Probabilidad... Daño... Probabilidad de golpe crítico... Punto sin usar... Eh... Resistencia... Todo... Y... Reducción de recostos de recurso... Puede ser obvia por golpe... Vía por golpe... Creo... Creo... No me acuerdo... De ahí... Ahí voy a buscar la build... Y se la... Puedo estar ligando... Otra vez weón... No quiero tu puto promoción... Conchetumar... Entiende... Ya... Eh... Tonderos... Vamos Tonderos... Sácame más legendarios... Por favor... Papá... Un... Un... Un conjunto... Un conjuntito... Ah... Ricolino... Ah... Lo otro... Eh... Si me sale... Por ejemplo... Un arma secundaria... Amarilla... Las... Las tenemos que guardar... Porque nos puede... Después las podemos... Eh... Transformar con el cubo de canai... Y nos puede salir una... El orbe de distorsión... No, no es de distorsión... Puta... No me acuerdo... Orbe de profundidad... Si nos sale esa weá... Con esa weá... Ya tenemos la mitad de la ween lista... Weón... Y la otra... Es... Eh... No es la vara de weón... Es... Uy... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... Vamos... Vamos... Creo que al final... Esta weá la voy a tener que cambiar... Porque... En realidad no me acuerdo... Como era la configuración de Paragon... Pero... Ya pico... Alcanzaste a nivel 9... Oye... Está que arde este gameplay... Ya... Como... Como en todas las partidas de temporada... Ustedes saben que siempre jugamos... A... A que nos den cargue... Así que... No... No esperen ver un gameplay... De aquello... Porque... Puta... Si tenemos que subir... Pues bueno... Y para subir... Tenemos que estar aquí... Completamente... ¡Seguido! 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 1.071k de daño, hacen como una mierda de daño necesitamos más armadura, más cositas yo creo que vamos a poder estar en nivel hard como para farmear un poquito bueno ahí en la noche yo creo, le hablo a un amigo así que para que vea ah, ah, para que, ah, para que, ah, ah para farmear un poquito de, sí, bueno, me falta un cinturón, las armas secundarias y el resto que sea legendario, porque tengo, tengo huevos, tengo la pechera amarilla por mano, mira, y es nivel, nivel 30, po hueón ya, legendarios, no, no hay legendarios, voy dame poder, dame, dame poder, dame poder, dame todo el power oye, tondurú, muchas gracias, se agradece a este tipo de personas que de muy buena voluntad acceden a darte un carro porque te despeja un montón de trabajo porque llegar a nivel 70 igual requiere su tiempo, hueón tiempo que no tenemos todo ah, la mierda, ah, la mierda, la mierda pero tónderos por la chucha, ¿qué estás haciendo? si me vas a dar el carro y protégeme, protégeme el hueón puteado, hueón ah, tranquilo, hueón nuestra idra nos va a proteger, vamos bueno, no sé si me sirve de mucho esa build, la build de fuego con... con ese conjunto, así que vamos a tener que estar buscando otra una de reemplazo aunque la que estábamos usando, ¿sabes que lo bueno que tenía? esa que me daba mucho sustain, hueón porque... igual tenía su... si bien el daño constante que hacía era una mierda, el burst era maravilloso entonces, si logramos juntar altas piezas, puta la... la zorra poco, ¿no? así que vamos a poder tener el conjunto armadillo ¿ah? ahora, si me dan legendarios ahora, sería mejor todavía dame poder, dame, dame poder ¿cuánto tenemos de esquirlas? eh, 49 vamos a tener ya completamente llenas agua vamos tónderos, yo sé que tú puedes encontrarme unos legendarios, ¿ah? ya, yo creo... yo creo que no me vas a encontrar ni mierda, ¿eh? vamos a completar esta fisura y vamos a cerrar un poquito porque... eh... no queremos que el video salga tan largo, ¿no? ¿no es cierto? así que... ah, 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 ah sí, porque después ustedes los buenos ponen reproducir y están dos o tres minutos y cierran la huapua así que yo no sé que se quejan los conchetomadres ah, bastardos, bastardos de la mierda ah, ay, igual los quiero mu muak, mu mu muak, muak verdugo eh... oye, tónderos, no es por ser pesado, pero... ¿qué no te...? ¿ah? ¿qué no te apura ahí? oye, conchetomadre ¿qué no te apura ahí? ¿qué no te apura ahí? ¿ah? 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 el 18, ya yo creo que... bueno en vista de que nuestro querido amigo tónderos no se apresura vamos a bajar el videito hasta acá si a usted le gustó el videito, póngale like, por favor si usted está animoso, compártalo con su amistad en sus redes sociales para que este video se difunda si usted no se sabe el... el... la ayuda que significa para nosotros que compartan un videito deje su comentario en la cajita arena yo lo voy a estar recibiendo, o sea, respondiendo apenas lo vea y si usted no está suscrito, lo invito a suscribirse y además active la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscribirse para que le llegue un aviso cada vez que suba un video ¿por qué? porque tenemos videos nuevos todos los días nos veremos en una próxima edición de Diablo Terrible Soul hasta luego, despídete, Kille chao, chao chao, chao chao, 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 chao Gracias por ver el video.